Buenos días, Fernanda. No son buenos, nana. No dormiste bien. No, al contrario. Dormí perfectamente. Me levanté feliz. Me duché como si estuviera en un manantial. Me vestí sintiéndome Blancanieves. Y finalmente me encontré con tú protegida y todo se fue al cuerno. ¡Ah, don Serrat! No le va muy bien con Joel González. Quizá tú puedas darle algunos tips para que sobrelleve esta situación. ¿Quieres que yo le dé unos tips a Montserrat? Sí. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Es una pena, pero hablo más con la mucama. ¡Cosito! ¡No demores! A mi mami le gusta que estemos todos juntos a la hora del desayuno. ¡Ya voy, cosita! ¡Oh, no! Good morning, Mrs. Miller. Good morning. ¿Qué tal? Todavía no está listo el desayuno. Solo venía a decirte que no estaré sola esta mañana para el desayuno. ¿Viene el joven Mikey? No. ¿Viene alguien más? ¿Viene alguien más? Es el tercer mazo de jugo de pera que se toma, señorita Fernanda. No me importa, Peter. Dame más. Pero el jugo de pera no es tan light, Fernandita. Mamá, en esta casa hay cosas que me caen peor que un jugo de pera. Lo siento, se me escapó de las manos. No te preocupes, Montserrat. No es para tanto. ¿Ven? ¿Ven a lo que me refiero? ¿Ven? ¿Pero qué le pasa a Fernandita? Está muy amargada. Está celosa de Montserrat. ¡Ah! Y yo tengo mucho de culpa. Tampoco es culpa suya, madame. Pero ya lo remediaremos. Cuando hablan en clave me aturden. Cosita, ¿por qué no has tocado tu desayuno? Porque tengo un desayuno de negocios, Cosita. ¿Un desayuno de negocios? No me habías comentado nada. ¿Y con quién es? Con Anita Miller. ¿Con Anita Miller? Ah, qué bien. Sí, sí, pero es de negocios, Cosita. De nada más. Así que no te preocupes. Yo me tengo que ir. Chao. Permiso. Muy bien. Se va a un desayuno de negocios. Por supuesto. No es necesario ese tonito. ¿Qué tonito? Ese tonito. Y tú, chiquita, por si acaso, ese desayuno no tiene nada que ver con lo que hemos estado conversando. Yo estoy muy segura de mi Leo. Pero, ¿podemos poner las manos al fuego por Anita Miller? Permiso. Un cerrat. Dígame, señora Francesca. ¿Cómo te va con tu enamorado? ¿Cómo le puedo decir? ¿Te hizo algo Joel González? Usted sabe que yo soy bien buena, pero eso no me impide pensar mal. Y anoche Joel salió con unas chicas que no se veían tan... ¿Tan buenas como tú? Exacto. Y Joel dice que solo son compañeras de trabajo, pero... ¿Debo pensar mal? Si es Joel González, debes pensar mal. Bueno, no te distraigo más. Un permiso. Con Monserrat, hablo más que con mi propia nieta. Es que es tan buena. ¡Señorita Fernanda! ¿Señorita Fernanda? ¡Señorita Fernanda! ¿Qué quieres? Ya está servido el desayuno. ¿Y para decirme eso tenías que entrar a mi cuarto? Es que... No, ya sé. Seguramente querías entrar para probarte mis vestidos en mi ausencia. No, en ningún momento... Oh, no, no. Me corrijo, me corrijo. Te ibas a probar todos. Porque como siempre he sido tan pobre, señorita Fernanda no tiene que ofenderme. ¿Te estoy ofendiendo, Monsefuana Igualada? Sí. Y anoche también. Cuando me dijo que Joel estaba jugando conmigo. Pero es cierto. Joel está jugando contigo. Yo soy... bien buena. Pero cuando exploto... ¡Exploto! ¡No te explota! ¿Te pregunté qué quieres? Ah, el desayuno ya está servido Muy bien Y por si acaso no pensaba probarme otro de sus vestidos ¿Y con respecto a lo de anoche? Ya hablé con Joel Y no creo que esté jugando con una empleadita como yo Pero a usted le da tanta rabia que no esté detrás suyo Que la saca de quicio vernos tan felices Oye, ¿y a ti qué mosca te picó, ah? Su felicidad me importa tres pepinos No parece Fuera de mi cuarto Está bien No lo tiene que repetir Envidiosa Solo por molestarla vale la pena estar con Joel Solo por eso estoy con Joel No se fue a niña Ven, ven, subete a mi cama No, no, no Ay, subete a mi cama No, no, oye, ven, ven Te voy a contar un cuentito Va a ser cualita, ven, ven Va a ser cualita, ven, linda Preciosa No, 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 oye, ven Por favor, veanрез en col que me